¡Mira donde disparan! ¡Va una granada! ¡Se disparan! ¡Va una granada! ¡El enemigo asegurando Charlie! ¡Va una granada! Solicitando reconocimiento aéreo. Asegurando objetivo Bravo. El enemigo tomó Charlie. ¡Ve a la granada! ¡Controlamos Bravo! ¡Ve a la granada! 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 ¡Contacto! ¡Estamos tomando Charlie! ¡Asegurando objetivo Charlie! ¡Ve a la granada! ¡Contra enemigo tomando Bravo!